La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Así es, vamos a platicar ahora con Cristina Campos, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, sobre los resultados del debate entre los candidatos alcaldes de Gómez Palacio y Leardo. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros, Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, el gusto es mío de que poder tener esta oportunidad de que me escuchen todos por ahí en la laguna. Gracias, Cristina, ¿Qué es lo destacable de del debate donde sabemos de las ausencias importantes de candidatos? Sí, mira, bueno, la invitación se realizó para todos los candidatos registrados, ellos tuvieron la libertad de acudir o no al debate. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Realmente un ejercicio democrático que se llevó a cabo bajo un sentido este parámetro de seguridad para todos los candidatos, para todas las personas que son militantes y simpatizantes, y sobre todo que se llevó a cabo con mucho respeto para el ciudadano, pensando en él, pensando en que son los ciudadanos los que se deben de informar, de conocer las propuestas, de conocer las ideologías, de estar al tanto de qué es lo que está ofreciendo cada uno de sus candidatos. Ajá, pero a ver, fueron ausencias no menores, fueron ausencias importantes porque finalmente estamos hablando de quienes se perfilan de alguna manera como como los contendientes más fuertes en este proceso electoral. ¿No tendría que ser obligatoria la presencia de los candidatos? Mira, realmente nosotros como autoridad electoral, pues, no tenemos ahora sí que la obligación de llevar a cabo debates en el ámbito municipal, y por lo tanto, los candidatos no tienen la obligación tampoco de de asistir. No es el caso como para un debate a gobernador, donde sí deben asistir cuando menos a uno de los debates que organice la la autoridad. Ahorita no, es la primera vez que se llevan a cabo debates en los municipios para una elección de presidente municipal. Lo hicimos tanto en Durango como en Gómez Palacio y en Lerdo, por ser aquellos municipios con mayor densidad poblacional. Incluso todavía unas horas antes del debate, la noche antes, el candidato al partido del trabajo en en Gómez Palacio, pues bueno, se excusó diciendo que tenía por ahí algunos problemas de salud. Te digo, ellos fueron libres de aceptar la invitación primeramente y luego de de asistir o no asistir. Ajá. Pero cuál es la apreciación que hace el instituto? Bueno, digo, nos queda clarísimo que que ustedes no tienen ninguna responsabilidad en las ausencias y que y que este ejercicio se está realizando por vez primera, sobre todo también con la recalendarización de de los procesos electorales. Sí, claro. Y entonces la cuestión está, pero no tendría que tener altura el cada uno de los partidos y candidatos como para saber que este es un ejercicio que facilitaría que el público pudiera conocer a ciencia cierta las las propuestas y las diferencias que existen entre unos y otros. No tendría que ser parte como de esa cultura cívica que tendría que ser inherente a cada uno de los candidatos. Mira, la invitación se hizo. Ellos saben si la aceptan o no. Es una oportunidad de darse a conocer, de llegar a más personas, a más posibles electores, y probablemente en algún futuro sí convendría proponer la reforma a la legislación para que fuera también de carácter obligatorio, en beneficio siempre del ciudadano. Sí, que de eso se trata. Ahora, ustedes midieron el alcance del debate, es decir, alguna proyección de de cuánta gente escuchó, vio, se interesó por el debate. Sí, claro que sí, este, los resultados fueron buenos, los números ahorita no los tengo aquí, pero el reporte que nos pasó el área de comunicación social, eh, dio un alcance al al debate superior al que teníamos nosotros en expectativa, se siguió mucho por redes sociales, tanto por Facebook, este YouTube, de las páginas de de internet, y también de aquellos difusores que nos apoyaron, este, transmitiendo en vivo este debate. Bueno, pero los números los conoceremos a ciencia cierta. Sí, sí, pero te digo, yo ahorita de momento no los tengo, sin embargo, pues me comprometo para hacérselos llegar. Ajá, ahora, otra otra situación que me me gustaría conocer es los que los asistentes tuvieron algún algún tipo de acercamiento previo con ustedes como como rectores de del proceso electoral, mejor dicho, del debate electoral que que tuvo lugar. ¿Alguna preocupación en particular manifestaron? No, ninguna, a ellos se les hizo la invitación, cada candidato podía llegar al recinto con cuatro invitados, estaban debidamente acreditados, se les proporcionó un gaset, el recinto se cerró uno quince, diez minutos antes, ya no pudo entrar nadie, solamente las personas que estaban en la lista acudieron, había también seguridad para que en los doscientos metros alrededor de donde se estaba llevando el debate, pues no hubiera ninguna manifestación en contra o a favor de alguno de los candidatos, y esto pues en beneficio de ellos. Ajá. De, claro, y y la la imparcialidad que requiere un un ejercicio de esta naturaleza. Así es. Ahora, una una situación muy particular en la que se ha vivido en el proceso electoral de de Gómez Palacio, y la situación también de la definición de las candidaturas, este total y absoluta, es decir, sin sin llamadas de atención de parte de de los tribunales electorales como para que se justificaran alguna de las candidaturas, y esto hizo que se retrasara la impresión de boletas. ¿Cómo van en este tema? Mira, nosotros ya mandamos imprimir las boletas, como bien lo dices, este no teníamos nombres de candidatos, entonces no podíamos empezar con esto, pero ya estamos trabajando con la empresa Litoforma, que fue la empresa que ganó ganadora de la licitación, fue una licitación pública, se mandaron a hacer un millón trescientas diecinueve mil seiscientas sesenta y nueve boletas, ahorita se está trabajando en ellas, allá en el estado de México, estaremos ya en posibilidades de que nos la entregue la empresa para el día veinticuatro de este mes, y proceder a su distribución a cada uno de los consejos municipales. Hemos organizado nueve rutas para facilitar el acceso, en estas nueve rutas vamos a estar acompañados los funcionarios electorales por los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, tienen la invitación hecha, y también vamos a estar, contar con la seguridad que nos van a dar las diversas fuerzas de seguridad, porque bueno, como sabemos, pues los las boletas electorales, la documentación electoral, lo delicado, ¿No? Que esto implica, en todo momento van a estar vigiladas, observadas, la famosa cadena de custodia que no se rompa, y estar en posibilidades de que las dos mil quinientas casillas en el estado cuenten con la documentación necesaria para que el ciudadano el dos de junio acuda a votar. Claro, con la documentación y con la representación ciudadana, ¿Cómo van en la con la conformación y la capacitación para los ciudadanos que van a participar como funcionarios? Mira, nosotros tenemos dos mil quinientas casillas, en estas dos mil quinientas casillas van a participar como funcionarios de casilla diez mil personas, es decir, cuatro por cada casilla, el presidente, el secretario, y dos escrutadores. Ya están estas personas identificadas, se están llevando a cabo las capacitaciones en una primera etapa, en una segunda etapa, y ahorita estamos ya trabajando lo que vienen siendo los simulacros del día de la jornada electoral. Entonces, ¿Quiere decir que prácticamente la mesa está puesta? Así es, estamos ya nada más esperando que llegue el día dos de junio, que acudan todos los ciudadanos a votar, y este que participen, que hagan de esto una fiesta democrática. Bien, este pues muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros, y por darnos esta información que tiene que ver con el proceso electoral que se vivirá en Gómez Palacio. Para servirte. Hasta luego, gracias. Hasta luego, adiós.